Esta primaria en el centro de la Ciudad de México, en la calle República de Cuba, tiene una placa con la leyenda que dice que aquí vivió Doña Marina por el año de 1527. Es decir, después de haber vivido con Cortés, se supone que Juan Jaramillo, su esposo en ese entonces, la trajo a vivir aquí. No se sabe exactamente hasta cuántos años vivió o si realmente fue mandada a asesinar por el mismísimo Cortés. Hay muchas dudas al respecto todavía.